Creo que ya lo sabes, pero la tecnología ha sido parte de nuestra vida cotidiana durante décadas, ella nos acompaña todos los días, ya sea para escuchar música, mantenerse en contacto con quienes nos rodean o planer una excursión o incluso tus vacaciones, si, la tecnología está en todas partes, todos los años se lanzan nuevos gadgets y algunos pueden llegar a ser esenciales, hola amigo espero que estés de maravilla, nos vemos para un nuevo vídeo como de costumbre en el que compartiré contigo gadgets de todo tipo, hoy vamos a hablar sobre los 5 mejores productos de alta tecnología que puedes encontrar en amazon, vamos allá ok, empecemos con un primer gadget que es de muy alta tecnología y ultra elegante, la apariencia puede parecer demasiado pero al final satisface una necesidad muy específica, este es el smart card, el gadget parece un tipo de auricular que colocamos a tu alrededor pero su funcionalidad no está relacionada con la reproducción de música, arróyalo y disfruta de una de sus dos funciones, un sistema de calefacción o aire acondicionado, este gadget es bastante loco lo admito, ya sea en invierno o en verano muchos de nosotros sufrimos el cambio climático y este dispositivo fue diseñado para eso, lo que me gusta de este smart card es la apariencia del gadget, es elegante, simple, ordenado y te da mucho estilo, además puedes ajustarlo fácilmente al tamaño de tu cuello, el smart card tiene un gadget de seguridad para evitar accidentes como quemaduras o fricción excesiva con el contactor con la piel, para usar este gadget simplemente conecta a un puerto usb o a una batería externa, presiona star y disfruta de un dulce momento en el que el cambio climático ya no será un problema ¡Gracias! 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 PopSocket PopSocket es un gadget esencial que concierne a todos y me refiero a todos nuestros teléfonos inteligentes son una parte integral de nuestras vidas y nos siguen a todas partes, aquí es donde entra el PopSocket, es un soporte diseñado para que sea más fácil sostener el teléfono inteligente en la mano, el PopSocket se puede usar en todas las circunstancias, ya sea durante una videollamada, tomando selfies o al usar un teléfono inteligente en la cama, el gadget te permitirá usar tu teléfono móvil con mayor comodidad, los enchufes Pop se pueden conectar y quitar a voluntad y se adhieren a la mayoría de los gadgets y estuches, aunque por otro lado no se adhieren a los estuches de silicón impermeables o con textura fuerte, además puedes colocar el gadget en la parte posterior de tu teléfono o en cualquier otra superficie sin problemas para reajustarlo según tus necesidades, sin embargo si el soporte se ensucia puedes enjuagarlo con agua y esto no afectará la calidad del gadget, finalmente es posible ajustar tus PopSockets a tu computadora portátil, encontré esta NSMA función, super genial este gadget te atraerá si tienes mascotas, además creo que todos conocemos a alguien que perdió su gato o perro al menos una vez, ¿Quién no entra en pánico cuando sucedió? Bueno, no puedes asustarte con el gadget que te voy a presentar, el GPS Pod para mascotas, es un gadget para sujetar el collar de tu mascota completamente seguro, ya que puede soportar todas las aventuras del día, el diseño del pod es ligero y compacto, fácil de transportar y se mantiene alejado del suelo por lo que no hay posibilidad de que ese daño rompa, el gadget funciona con la red rápida y confiable de Vodafone, esto significa que puedes controlar la actividad y los movimientos de tu mascota mientras viajas o incluso en el extranjero en la mayoría de los países europeos, Vodafone es mundialmente famoso y es un ordenador internacional que muchos países están adoptando, además el operador proporciona un plan de datos mensual personalizado, podrás pausar el pago de suscripción en cualquier momento y pagar solo cuando tengas meses de uso, también obtienes una aplicación móvil para rastrear el movimiento de tu perro o gato, entonces ¿qué piensas? Personalmente me gusta. ¡Suscríbete al canal! Esta pequeña tecnología es bastante genial y además bastante práctico, para ti que pasas mucho tiempo en la computadora portátil, a veces la idea de sentarte frente a un escritorio no es realmente agradable y en tu cama, hablemos de eso, es cómodo pero a largo plazo, ya que la parte posterior queda inclinada, entonces ¿qué hay que hacer? Bueno, aquí está la laptop Bed, un gadget especialmente diseñado para sostener tu computadora portátil sin hacer el más mínimo esfuerzo y facilitar tus movimientos, el gadget es fácil de usar ya que está ensamblado de antemano, tiene dos botones de bloqueo automático en cada lado que te permite cambiar rápidamente la altura, los pies se pueden ajustar a cinco alturas diferentes, dos abrazaderas también te permiten ajustar la superficie y el ángulo que se puede ajustar en tres modos diferentes, que van de 0 a 30 grados, las muñecas y el borde del mouse no se deslizan en la parte inferior para proteger tu computadora portátil en una posición inclinada, ofreciéndote así comodidad y estabilidad, lo bueno de este gadget es que también se puede usar al aire libre, si deseas trabajar en un jardín, colócalo en el césped, la laptop Bed estará feliz de acompañarte, no te preocupes, es ligero pero robusto, además se pliega para un almacenamiento eficiente y portabilidad que ahorra espacio. ¡Suscríbete al canal! Quiero terminar este top con una pieza de tecnología que me pareció genial, ¿el por qué? Bueno, porque afecta a la salud, aunque los gadgets de alta tecnología son generalmente cosas geniales y elegantes, hay diseñadores como los de la empresa Kinza que abordan necesidades más importantes mediante la creación de gadgets para preservar nuestra salud, es en este sentido que les presento el termómetro inteligente, un gadget que te permitirá detectar epidemias, riesgos de contagios o pequeñas infecciones de la vida cotidiana. ¿Cómo funciona? Bueno, pues tiene una aplicación específica diseñada por la propia empresa y se asegura de verificar si tu teléfono móvil es compatible. A través de la aplicación obtendrás asesoramiento personalizado sobre cuándo y cómo aliviar tus síntomas, tomar tu medicamento o llamar al médico. Además, siéntete libre de ingresar y mantener la información de salud de cada miembro de la familia en tu bolsillo, ya sea para ti o tu pediatra si es que tienes hijos. Finalmente, el gadget funciona como un termómetro convencional por vía rectal o con uso oral y axilar para personas de todas las edades. El gadget permanece rápido, preciso y confiable, sin baterías durante mucho tiempo. ¡Eso es todo por hoy! Espero que lo hayas disfrutado y si la respuesta es sí, no dudes en darle me gusta al video. Además, si te gusta el contenido, puedes suscribirte sin olvidar activar la campanita de notificación para estar informado de todas las novedades. En cualquier caso, dime ¿Qué producto te gustó más? ¿Cuál te parece más interesante? Además, comparte en el área de comentarios los productos de alta tecnología que hayas visto hasta la fecha. Como siempre, Atex te agradece y nos vemos en un nuevo video. ¡Cuídate! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!